En entrevista con el alcalde de Ixtacuistla, el profesor Rafael Zambrano Cervantes nos comentó de las obras que se están llevando a cabo. Con todo gusto, gente que me siento muy contento por lo que estamos realizando. Creo que en esta segunda etapa de oportunidad que el pueblo me dio para estar aquí por segunda ocasión como presidente, tengo la satisfacción que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Desde el primer año elaboramos unas cuestiones extraordinarias, el gobierno nunca nos dejó de un lado. Y para hablarte, en conclusión, hemos hecho más de 500 obras en todo este periodo de nuestra administración. Y este año estamos cerrando, me siento muy contento porque estamos cerrando extraordinariamente bien. A pesar de que ya estamos a cuántos días, a 40 días de que dejemos la administración, todavía nosotros seguimos haciendo la gestoría. El gobierno todavía nos está apoyando. Ahorita nos acaban, tiene 8 días que nos dieron vales del gobierno para las obras. Son aproximadamente 5 millones de pesos. Secodurri está llevando a cabo la construcción de la unidad deportiva, que estamos al 80%, con una inversión también casi 6 millones de pesos. Secodurri construyó la carretera aquí ahorita de San Diego, Xocoyuca, Ixtacuistla, también a través de esta. Ahorita nosotros construimos el boulevard, en la segunda etapa del boulevard. Fíjate que fue un sueño, como lo he dicho. En la primera oportunidad que tuve ser alcalde, yo construí la entrada, la primera entrada de Ixtacuistla, cambié la entradita. Y por cuestiones de la ciudadanía, de problemas, no quiso que en esa ocasión construyéramos la segunda parte. Entonces hoy vengo y sigue esa segunda parte, estaba en muy malas condiciones. Y hoy nuevamente la ciudadanía los convoqué y me dijeron, no, profe, ahora sí hay que hacerla. Tuvieron que pasar veintitantos años para que yo regresara acá. Y hoy veo concluido mi obra, terminada la entrada y la salida de Ixtacuistla. Es una obra que me llena de orgullo, porque parte del recurso, o más del 50% del recurso, el 70%, es de gasto corriente. Ese es mi orgullo, porque todos sabemos que los alcaldes de todo el país no alcanzan el recurso de gasto corriente, menos para hacer una obra. Sin embargo, nosotros lo hicimos con un ahorro durante todo el año y hoy veo esa satisfacción personal de que está concluida la obra al 100%. Quitamos muchos problemas de ahí, ya no se charca el agua, quedó extraordinariamente bien. Acabamos de iniciar ayer una obra más, con casi 3.500 metros cuadrados de adoquín. Vamos a conectar la población de Santa Inés, Tecuescoma, con el municipio de Santa Anita, Nopalucan. Nopalucan ya había hecho lo propio, pero faltaban lo nuestro, que son casi 700 metros, casi un kilómetro, para conectar bien de adoquín. Hoy el gobierno del estado nos acaba de dar todo el material, el ayuntamiento y la presencia de comunidad con su recurso, se va a poner la mano de obra. Se inició esa obra el día antier y creo que sí la vamos a concluir. No creo, la debemos concluir, estamos trabajando a marchas forzadas, pero es importante. Entonces, así como eso estamos haciendo, vimos ahí Espíritu Santo, un pozo que tenía más de 10 años, que no funcionaba, a través de Ecología, de su titular de Ecología, nos hizo favor de que nos ayudara, echamos a andar apenas del pozo, más de un millón de pesos gratis, que fue a través del gobierno del estado. Y así como esa obra, hay bastantes, que por eso te digo, me siento orgulloso de que estoy cerrando extraordinariamente bien. Si tú te dieras una vuelta a la unidad deportiva, la hemos cambiado, la encontramos en malas condiciones. Hoy ya está, yo creo en unos 20 días está lista la pista de Tartán. Ahí es la pista de Tartán, ahí es la cancha de fútbolito con pasto sintético, ahí es la iluminación, ahí es un dono para hacer reuniones, ahí las mismas deportivas. Los baños de la parte de arriba y los baños de la parte de abajo, la parte de abajo tenía 20 años ahí abandonados esos baños, ya los echamos a andar. Además, se va a poner un gimnasio al aire libre y si estamos remodelando, se va a remodelar la luz, vamos a poner la luz todo. Entonces, me siento orgulloso en este sentido, porque a pocos días de concluir, creo que estamos cerrando muy bien. Ese fue mi compromiso al principio y creo que estoy cumpliendo a los amigos, a mis amigas y amigos de esta pista. ¿Algún último comentario? No, pues que estamos preparándonos ya para hacer la entrega. Lo vamos a hacer bien, vamos a hacer la entrega como debe ser. Desafortunadamente, al principio de mi gestión yo no tuve entrega. Aquí la tesorería tuve cerrado tres meses porque no hubo entrega. Hoy nosotros lo vamos a hacer bien. En las áreas tampoco hubo entrega, hoy lo vamos a hacer bien. Ya estoy preparándome con todo eso porque sí quiero dejar este periodo que esté concluido, todo al 100% obras, al 100% la entrega. Y en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.